Bueno, hoy os quiero mostrar la cochinilla de la vid, Parthenolecanium corny se llama, la veis aquí en el racimo, aquí la podéis ver, es una cochinilla, eso es una hembra que se fija ahí en lo que es en el racimo y ¿qué hacen? pues mirad, secretan melaza, como podéis ver, esto negro, que al final acaba saliendo un hongo, se quedan ancladas ahí y lo que hacen es las puestas de huevos, que luego en otoño, en primavera y en otoño suelen salir y se desplazan, en otoño se desplazan, se desplazan hacia, hacia la manera para esconderse y pasarse el invierno y en primavera lo que hacen es, se extienden hacia los brotes nuevos, situándose cerca de los racimos y haciendo estos daños de amenaza, como podéis ver también en la hoja, esa negrilla y nada, está plagando, la voy a enseñar y quería enseñarla,